Día de elecciones municipales, pero yo quiero asumir un reto, hacer un comentario que a pesar de concentrarse en el día de, perdure un poco más allá. Estamos ante algo inaudito y con esto arranqué. Señores, nunca pensé estar vivo para ver un punto o un momento en el cual a Hipólito Mejía le bajaran la raya de que tiene que callar. El mismo Hipólito Mejía, que hace apenas unos días se hizo viral porque se le captó en un vídeo diciendo estamos abajo, no sé en qué lugar porque el vídeo no lo especifica, por los chismes de los compañeritos. El vídeo corrió, se hizo viral y ustedes saben lo que significa eso. Más, si tomamos en cuenta que su hija está corriendo por la alcaldía, yo decía, ese vídeo puede hacer daño. Porque como él no dice qué lugar es en el que se está abajo, cualquier dirigente del PRM que esté optando a un cargo electivo tiene toda la razón a sentirse involucrado y manifestar su descontento no apoyándole a su hija Carolina. Pero bueno, parece ser señores que hablaron con Hipólito Mejía. Y si usted lo duda, le voy a colocar brevemente este vídeo y vuelvo y continuó con la reflexión. No, yo no tengo expectativas. Cualquier cosa que yo pueda decir, en vez de, se puede malinterpretar, yo prefiero ser respetuoso, absolutamente respetuoso, de las reglas que se han establecido. Ahí vieron ustedes a Hipólito Mejía diciendo que no iba a hablar porque cualquier cosa que él diga, podría ser usada en los medios. Y ustedes creen que esa reflexión vino de Hipólito, amén de lo sabio, que su dilatada carrera política y empresarial le ha rendido frutos en cuanto a conocimiento transformado en sabiduría. No se equivoque. El hecho de que él sea ligero de la lengua no significa que preserve para decir una sabiduría que la utilice en un momento X. No cometa ese error con Hipólito Mejía. Entonces, a Hipólito lo mandaron a callar. Le bajaron una raya. Yo no sé si fue de manera imperativa o si fue de forma complaciente. Algo así como, compañero Mejía, por favor, mire, tenga cuidado el día de las elecciones. Que cuando usted se presente a votar, que por cierto, se le quedó la cédula. Pero no es como dicen los medios porque la mandó a buscar. Porque de inmediato, la oposición también, o sea, el PLD y la fuerza del pueblo hicieron su trabajo. Y se comenzó a difundir que Hipólito Mejía votó sin cédula. Bueno, pero en el video se ve que él manda a buscar una copia de la cédula para poder votar. Y esto no es pasándole un paño innecesario a Hipólito Mejía. Bueno, es que en honor al objetivo pasó así. Entonces, yo no sé cómo lo hicieron, pero lograron a callar por un día a Hipólito Mejía, dicho por él mismo. Y no podía ser otro día más preponderante que este, el día de las elecciones municipales. En donde su hija, que no quería competir, se está jugando la reelección y compite con un Domingo Contreras reforzado por la alianza. Entonces, muchas versiones encontradas. Unas dicen que ella ganaba de calle. Otras dicen que estaban ahí. Y otras versiones decían que Domingo Contreras estaba arriba. Pero nada, hoy es el día de la encuesta verdadera. Hoy es el día de la encuesta auténtica. En pocas horas vamos a saber si Carolina preserva la plaza para el PRM o si en su defecto tendremos un nuevo alcalde. Ahora bien, lo que no podemos dejar de lado es las versiones detrás. Porque se dijo que Hipólito Mejía fue a Funglode a vender a Guillermo Moreno para que Leonel le apoye a la hija. Pero para eso tenía que sacrificar entonces Leonel a Domingo Contreras. Porque Hipólito a cambio le iba a apoyar a la hija. Y usted se pregunta, pero ¿cómo se da ese tipo de acuerdos? ¿Y cómo se traduce en algo efectivo? Porque usted se dirá, con toda su razón, ¿pero qué es lo que hacen? Porque no es verdad que Leonel va a mandar a su gente a votar por Carolina en vez de Domingo Contreras. No es verdad que explícitamente Hipólito va a mandar a votar por, vamos a ver, en las elecciones congresuales más adelante, por Omar Fernández. Que por cierto, hay un riesgo ahí. Si eso fuera veraz, si ese rumor fuera veraz, hay que cuestionarse si Leonel Fernández estaría dispuesto a entregar algo ahora a cambio de una promesa a futuro. Es decir, le cumpliría Hipólito Mejía eso de apoyarle al hijo cuando las elecciones de Omar Fernández son junto a las presidenciales. Y ya para entonces, Hipólito Mejía tendrá en mano lo que él quería. Y Leonel, como todo gran conocedor de la naturaleza humana, que de hecho, la razón del éxito político de Leonel Fernández, hay que decirlo, es su conocimiento de la naturaleza humana. ¿Y de dónde extrae Leonel ese conocimiento de la complejidad humana, dicho por él mismo? De la Biblia. Cualquier persona que se lea la Biblia en términos psicológicos a un nivel exhaustivo, va a extraer de ahí no datos, no informaciones, no conocimiento, no. Va a extraer sabiduría. Sabiduría para doblegar la naturaleza humana en los demás. Miren, eso es tan así como se dice en buen dominicano. Que el propio Yuval Harari, que reniega de eso, y habla de las ficciones y todo eso, de que los sacros en el ser humano, que él correctamente identifica con las religiones, principalmente con cristianismo, él dice, la Biblia no es un cuento de hadas. Oigan eso, quizás el autor más influyente hoy día, la Biblia no es un cuento de hadas. Millones de personas se rigen por lo que dice ahí. Pero ¿por qué esa ficción, según él, penetra tanto e influye? Bueno, por algo muy simple, señores. Porque es un retrato, el más vívido, lúcido y certero retrato de la naturaleza humana. Entonces, Leónel Fernández se va a arriesgar a dar ahora algo concreto cuando la parte de la paga que le corresponde a él viene en meses. En el juego de poder, eso no hace sentido. Y es muy difícil, y hay que decirlo también, que Hipólito se haya arriesgado a proponerle eso a Leónel, sabiendo él que la parte de la paga venía después. O sea, Hipólito sabe que Leónel es lo suficientemente inteligente y sabio como para no arriesgarse a hacer un negocio en el cual él no puede después ejercer presión para que se le pague. Pero usted dirá, pero Aneodis, ¿cómo se ejecuta eso? ¿Cómo se da ese apoyo? ¿Cómo se materializa? Y aquí tenemos que exponer una palabra. La logística. ¿Logística? ¿Por qué es eso la logística? Miren, en las elecciones, en el día de votar, la logística es, por ejemplo, el transporte. La logística es, vamos a ver, el transporte. La logística es el dinero que se va a repartir. La logística es los fondos para comprar cédulas. La logística es el trabajo de sabotaje que se va a hacer, no ya solo para garantizar que yo voy a llevar mi gente a votar, sino para garantizar que el otro no lleve su gente a votar. Entonces, dentro de las tantas cosas que se pueden hacer dentro de la logística, está todo lo que le puede ofrecer Hipólito a Leónel o Leónel a Hipólito. O en su defecto, Hipólito a Danilo o viceversa, Danilo a Hipólito. O sea, no es decir que mandando la gente a votar. No, señor, no es así el asunto. Es en la logística. Puede ser, por ejemplo, que el candidato X le diga, te voy a dar, te voy a aportar 50 millones de pesos para que garantices el tema del transporte de tu candidatura. Eso es logística. Yo necesito, a cambio, que tú me garantices esto. De allá para acá habría que ver qué es lo que en verdad quiere aquel candidato o padre, en este caso, teniendo una hija candidata, que él siente o entiende que le garantiza, le garantiza que fulano o fulana va a preservar la candidatura. Pero no es decir que mandando gente a votar. Eso no se maneja así, señores. O sea, eso no es así. Miren, ya en la parte final, y hablando de logística, hay que decir que el sábado en la noche se suponía que iba a llegar el dinero a ciertos candidatos precisamente para la logística. Pero ese dinero no llegó. ¿Y cuáles son esos candidatos? Bueno, voy a revelar eso en un capítulo más adelante. Este día promete ser bastante intenso. Usted está viendo apenas el primer capítulo. Viene en vivo hoy también al final. Así que, señores, gracias por estar en sintonía hasta el final. Por cierto, vamos rumbo a los 100 millones de visualizaciones en el canal principal. Rumbo a los 100 millones de visualizaciones. Vamos a lograr eso rápido con tu apoyo. Gracias. Esto es impolíticamente correcto. Si te gustó el contenido, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.